bienvenidos a un nuevo vídeo donde estaremos viendo el error van 9003 y van 9001 en este caso me está dando con valor pero puede suceder con cualquier aplicación o juego que esté instalando en windows 11 porque esto es un error de windows 11 si quieres una solución definitiva no olvides quedarte hasta el final del vídeo dejarme un like y seguirme sin más preámbulos vamos a lo que es la solución que nos da el misma página de río bueno es una solución normalmente genérica que la verdad no es muy fácil de entender por aquí podemos ver que lo primero que nos pide es entrar a nuestra información del sistema y verificar que el modo wifi esté activo además tenemos que ver que el arranque el estado de arranque seguro se encuentra activo en mi caso está desactivado hay que activarlo muchos dicen que actualizando el sistema operativo puedes solucionar esto pero la verdad que no está nada mal pero no una solución otros dicen que entremos a la solución de problemas de compatibilidad pero igualmente tampoco a mí me funcionó y si te llega a funcionar no es una forma definitiva de la solución de este sistema porque porque si vemos acá en los requisitos que tiene el windows 11 para instalar este sistema operativo debemos de tener lo que es el firewall del sistema en wifi y la compatibilidad con el arranque seguro además de eso tenemos que tener el tpm el módulo de plataforma segura en la última versión que es la 2.0 de esta manera el sistema operativo funcionará de forma completa y no me extrañará que en el futuro no solamente en los juegos sino también las aplicaciones nos den este error porque es algo que ya nos está pidiendo o exigiendo en la misma página de microsoft así que yo creo que lo mejor y la forma más definitiva de solucionar es simplemente activarlo de esta manera así que si quieres saber cómo activar este procedimiento quédate hasta el final de este vídeo déjame un like y suscríbete para activarlo debemos ir al bios abrimos nuestro bios en el modo avanzado porque si nos vemos en el modo normal que aparece es este no vamos a poder hacer nada vamos al modo avanzado nos vamos a setting luego que entremos en setting nos vamos a security luego nos vamos a trunder computing o como se pronuncia nos vamos allí y en la primera opción la activamos que es la parte de soporte activamos esta primera opción y simplemente salimos guardando los cambios porque necesitamos reiniciar el equipo para que para que cuando volvamos a entrar a la bios nuevamente ya reiniciamos volvimos a entrar al bio hacemos el mismo procedimiento en setting security en la parte de truth computing como se pronuncia y aquí vemos que ya está activado el tpm 2.0 ya es lo primero que tenemos que hacer que se active pero nos vamos nuevamente a setting y nos vamos avanzado nos vamos a windows of computing y en la opción de csm la cambiamos por wifi en este modo vamos a securibook y aquí en securibook lo vamos a activar pero a mí me da este mensaje de error si a ti te dio ya de una vez la activación hasta aquí es todo el vídeo pero si no para quitar este error yo tuve que provee todas las opciones pero la mejor opción que me dio fue actualizar la bio pero si a ti no te dieron estos errores y pudiste habilitar el securibook simplemente sal y guarda los cambios si te da este error no guardes los cambios sal de acá y sin guardar los cambios para que vuelvas a entrar al windows recuerda salir del vídeo sin guardar ningunos cambios para que no tengas problemas en entrar al windows nuevamente aquí en el windows entramos aquí a nuestro navegador y escribimos el modelo exacto de nuestra tarjeta madre de esta manera el buscador nos dará la página oficial de nuestra tarjeta madre en este caso la mía es una msi y nos entra directamente a la página del proveedor oficial nos vamos a la parte de soporte y entramos a la parte donde están las bios que están acá las descargas de bios directamente y aquí vemos que tenemos esta última versión ya actualizada y es la que vamos a descargar acá note rápidamente que casualmente esta versión activa directamente el securibook lo vamos a traducir para que ustedes nos vean que cambia la configuración predeterminada de la arranque seguro entonces eso era por esta razón era que me daba el error que tenía y sin esta nueva actualización nunca lo iba a corregir por eso hay que hacer esa actualización claro esta actualización es para esta ms y este modelo en específico pero si tienes otro modelo te dejo en la descripción del vídeo cómo se actualiza una asus también que tenía para actualizar aquí simplemente descargamos yo la descargó normalmente en la parte de descargas para tenerla de forma más fácil la descargó la descarga no dura mucho no es nada y simplemente entramos a lo que es la carpeta donde donde se guardó donde se descargó que me muestre las carpetas para descomprimir lo le damos a descomprimir directamente en este mismo archivo para que salgan las los dos archivos correspondientes estos dos archivos lo vamos a guardar en un pendrive para entrar al vídeo directamente con un pendrive entramos al vídeo y directamente seleccionamos a m flash de aquí el sistema se reiniciará de forma automática pero esta vez entrará directamente al modo flash de esta manera acá en esta pantalla simplemente ubicamos esta carpeta la primera que nos aparece aquí le damos clic y allí simplemente se va a actualizar importante una vez que estemos acá en esta pantalla que es la actualización de la bios no podemos para apagar el equipo no podemos retirar el pendrive por ningún motivo simplemente dejamos que la actualización se complete y el sistema se reiniciará de forma automática yo acá dentro directamente al windows para ver si todo está bien y entramos de una vez a la parte de información del sistema acá nos vamos cuenta nuevamente que el wifi está activado pero está desactivado todavía el arranque seguro entonces bueno vamos a reiniciar nuevamente el equipo y entramos al vídeo directamente al vídeo entramos al modo avanzado nos vamos a setting y a cruz con computing como se pronuncia entramos aquí y vemos que bueno si el tpm está activo nos vamos a setting a avancen windows off configuración al csm activamos el uef y el secbook y aquí notamos que el secbook está activo ya está listo está en el nivel entonces bueno simplemente vamos a cerrar con esta actualización directamente ya la última que hicimos le decimos que sí listo entramos al windows y nos vamos de una vez a ver en la información del sistema que ya está activo el arranque seguro el wifi también así que bueno vamos a probar ahora el juego que es el valoran en este caso y de una vez acá esperamos ya nos dice por lo menos la pantalla de bienvenidos ya podemos entrar al juego ya sólo falta es configurar y darle los permisos y configurar esta pantalla que me aparece así pequeña ya la configuramos de manera más grande que la podemos ver completa y acá bueno ya listo podemos probar completamente el juego sin límites probar todas las armas entrar parar y jugar revelando zona y ahí los tienes usa la información para derribarlos uno por uno como ven bueno el juego tiene un acento bastante extraño pero bueno ya es parte del juego ya podemos jugar es todo por el vídeo hasta luego si te gusta este tipo de contenido síguenos dale al botón me gusta y comparte hasta la próxima